Hola, hola amigos, que tal? Les soy Blas Gerardo Vásquez En esta ocasión, bueno, espero que se encuentren muy bien Antes que todo, verdad? Espero que se encuentren bien allá en su casita En estos tiempos un poco difíciles En esta ocasión les quiero compartir La reparación de esta bocina Es una bocina amplificada marca Presonus El modelo es AIR-10 Vamos a ver un poco Que tiene por dentro Vamos a ver su bocina de 10 pulgadas Este, vamos a ver ahí La bocina El cono es un cono Corrugado Un poco grueso Tiene su Su ventilación Aquí, parecida a las De las, como se llama Las A-10-Zone Vamos a ver que se acaso Ah, no, no tiene Así que podría ser este Eminence, así Podemos ver que dice ahí que está a 3.2 ohms Vamos a ver su driver Un driver Pues es un driver Ligeramente Pues Pequeño Así que Es muy parecido al que trae las JBL Las TX Las TX, no Las La marca como uno Los comerciales que ahorita tiene Las JRX, perdón No, la A-115 O la A-215 Eh Bueno, aquí vamos a ver Nos trajeron este amplificador Bueno, más bien Es su amplificador De este LSP Nos lo trajeron Porque dice que sufrió una descarga eléctrica Y podemos ver que El portafusible Explotó O lo rompieron, no sé Este Aquí podemos ver Traía el controlador De PWM Aquí está Su controlador Ya nos alcanza a ver la matricula Y ese Va aquí También Encontramos que se le Cayó un capacitor Y Ya La desarmamos Vamos a tratar de desarmarla Y este Vemos que por este lado Tiene algunas Este Piezas Bañadas Lo que son estas Esas resistencias Que polarizan estos Este Transistores Bueno, son MOSFETs, no Son Los de conmutación Que conmutan aquí Para la El transformador Y Este también Entonces este Vamos a tratar de proceder A desmontar Los MOSFETs Para medirlos Ya que estén afuera Y ver si también se dañaron Este Aquí les quiero Mostrar Como ya no se veía La matricula Del Del controlador De PWM Me di a la tarea De buscar unos En internet Que trabajaran Con fuente simétrica Y encontré Este Que es el IR21-53 Lleva dos Transistores Dos MOSFETs Son Transistores MOSFETs Y aquí Este es el Voltaje Del IR positivo Es el voltaje Del IR negativo ¿Vale? Entonces ya estuve Bueno, y aquí Sus salidas Son las Patas 7 Y la pata 5 Las que van al Al gate Del El transistor MOSFET Entonces ya estuve Bueno, y aquí Esa resistencia Y lo estuve Revisando Con el circuito Que tenemos acá Y efectivamente Si coincide Entonces lo vamos A reemplazar Por ese Integrado Bueno, aquí Lo estuve Revisando Estuve haciendo Match Estuve haciendo Este Pruebas Acá está Y si se cumplen Las patitas ¿Vale? Entonces voy a proceder A reemplazar Ese integrado Aquí Por el Ahí el que Incluso se está A ver IR20 Algo IR20 Tantos Entonces A ver Eso me ayudó Para Llegar a la conclusión De que si Este integrado ¿Por qué Lo estoy De esta manera? Lo ideal sería Buscar su Data sheet ¿No? Así que Su Diagrama Y Pues ponerle Los componentes Que debe de llevar Desafortunadamente De esta marca Pues no hay No hay mucha Documentación En internet O más bien No hay documentación No encontré Ninguna Este Ningún diagrama De esta marca Entonces Este Bueno De acuerdo con Las patitas Y los componentes Que trae aquí Montados Les digo Pues si Cumple No Así Son Como los que Se muestran En el ejemplo Entonces Determine Que lleva Ese Así Como Determine Que lleva Ese Integrado Vamos a Completar El capacitor Que le falta Aquí Este Y Vamos a Medir Ahorita Vamos a Desmontar Los Mosfets Para Poderlos Medir Y Vamos a También A ver El valor De estas Resistencias A ver Si se Alcanzan A ver O si Las podemos Medir Para Reemplazarlas Continuamos Ok amigos Vamos a Continuar Con la Medición De Nuestros Mosfets De este Lodo Tenemos Un Mosfet Que Esta Nuevo Vamos a Ver Como Funciona Vamos a Poner Nuestros Terminales Es De Canal N Y Ahorita Estamos Midiendo La Pata 1 El Gate El Negro Es El Dren Y Por Último El Rojo Es El Source Vemos Que Tiene Ahora Está Activado Tiene La La Patita Roja En El Gate Y Con Tocarlo Se Apagó Y Vamos A Ver Que Cambio Nuestra Lectura Ahora Para Volver A Encenderlo Vamos A Poner La Patita Negra O La Punta Negra En El Gate Y La Roja En El Dren Ahí Ya Encendió El Mosfet Y Vamos A Volver A Hacer La Medición Entre Dren Y Source Vemos Que Subió 615 Entonces De la Misma Manera Tienen Que Funcionar Los Otros Mosfets Que Retiramos El Dren Y Source Están En Corto Luego El Gate Y Tren Están En Corto Dren Y Source En Corto Gate Y Tren Están En Corto Vale Entonces Si descartamos Que estos Dos Están Dañados Continuamos Con Nuestra Reparación Muy Bien Continuamos Inspeccionando La Tarjeta Y Encontramos Este Diodo Estaba Este Abierto Totalmente Abierto Así como Esta resistencia La que vamos a Poner Ahorita Este Diodo También Que va Al Gatillo Gate Junto Con Esta Resistencia También Va El Gatillo El Diodo Y La Resistencia Serían En El Circuito Encontré Este Diagrama Genérico Trabaja Trabaja El Integrado IR 2153 Tenemos Que serían Este Diodo Y Esta Resistencia Que Polarizan Al MOSFET Los Que se Los Que se Dañaron En Nuestro Circuito Lo Vamos a Reemplazar Ya Lo Retiramos También Vemos Ahí Que se Dañó Esta Otra Resistencia Que no se Alcanza A ver El Valor Ni Tampoco Da Ninguna Lectura En El Multímetro Y Este Diodo Nos Da En Corto Vemos Las Dos Terminadas En Multímetro Y Este Que Está En Corto Vale Entonces Vamos A Comenzar A Reemplazar Esas Piezas Continuamos Con La Luz Ok Vamos A ver Si Le Can Se Enfocar El Celular Es Un 21 53 Que Fue Que Se Comó Que Estaba Dañado A Primera Vista No Después Teníamos Que Estos Dos Mosfets Estaban Dañados También Ya Después Este De Las Mediciones Encontramos Que Las Resistencias Que Polarizan El Gatillo Que Sería Esta Resistencia Junto Con Este Diodo Igual De Este Lado Que Sería Esta Resistencia Junto Con Este Diodo Los Diodos Estaban En Corto Estos Ya Los Cambiamos Las Resistencias Estaban Abiertas Vale Luego Aquí Ya Medimos La Etapa De La Salida Aquí Esta La Salida Aquí Tenemos Nuestros Rectificadores Nuestros Diodos Shocking De Rápida Recuperación Y Luego Luego Al Hacer La Medición Notamos Que Estaban En Corto Entonces Ya Los Retiramos Y Los Vamos A Reemplazar Ambos Transistores A La Salida También Aquí Encontramos Algunas Otras Resistencias Ah Bueno También Este Otro Este Es Un Diodo Sener Otro Se los Voy a Mostrar En Un Diagrama De Una Fuente Conmutada Este Diodo Sener Es El Que Alimenta Al Integrado En Sus Patas De BCC Y BB Y Ese Sener También Se Quemó Aquí Tenemos Un Diagrama Como Diagrama Como Tal De La Bocina Entonces Me Estoy Guiando Por Algunos Diagramas Que Hay En La Red En 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 Google Acerca Del Integrado Es Un IR 21 53 Y Como Es La Configuración Para La Configuración De La Fuente Entonces Tenemos Aquí A La Entrada Tenemos El Voltaje Rectificado Que Viene Desde La Toma De Corriente De 110 Rectifica El Voltaje Con Este Puente De Diodos El Voltaje Negativo Se Toma Como Tierra El Voltaje Positivo Es El Que Va A Alimentar Nuestra Patita 1 Que Es El VCC Y Vemos Que Llega A Un Diodo Zener Aquí De 13 Voltios En La Bocina Trae Un Diodo Zener De 11 Voltios Este Circuito Integrado Dice El Fabricante Que Trabaja A Partir De 10 Voltios Y Hasta 600 Voltios Se Puede Se Puede Alimentar Esta Terminal De VCC ¿Por qué? Porque Aquí Adentro Dice Que Ya Viene Con Un Diodo Zener Integrado De 15.6 Voltios O sea Que Solamente Es Necesario Poner Una Resistencia En Serie Para Que Este Integrado Trabaje Ya que Trae Su propio Diodo Zener Aquí ¿Por qué Le ponen Un Diodo Zener Más Pequeño Entonces Para Que Realmente Trabaje El Diodo Zener Que Está Afuera ¿Por qué? Porque Este Diodo Zener Está Bajando El Voltaje A 13 Voltios Y Así Ya No Está Trabajando El De 15 Sino Ahora Trabaja El Voltaje Más Pequeño Que Sería El De 13 Les Comento Que Así Es Que Yo Me Di A Tarea De Ponerle Un Diodo Zener De 12 Voltios De Montaje Superficial Que Es El Que Vamos A Reemplazar Ahorita Aquí Para Polarizar Este Integrado Además Aquí Este Diodo Lo Que Hace Es Dejar Pasar La Corriente De DC A La Pata 8 Que Es El Voltaje BB Creo Y También Polariza La Segunda El Segundo Par De Transistores Para La Salida Que Controla A Nuestros Mosfets Aquí A La Salida Aquí Tenemos Esta Combinación Serían Estos Mosfets Que Fueron Los Que Se Dañaron Que Van A La Salida Ya Van Directamente A La Bobina Los Mosfets Vendrían Siendo Estos 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 Grandotas Y Aquí Alcanzamos A Ver Que En El Gatillo En El Gate Tiene Una Resistencia De 10 Ohms Con Un Este Un Diodo Este Muchos Le ponen El Diodo 1 N Bueno Que Es De Pequeña Señal No Me Acuerdo Cuál Es El Diodo De Pequeña Señal Y Si Se Dan Cuenta Va En Inversa Vale Para Protección Nada Más Realmente Que Y El Diodo Estaba Totalmente En Corto Entonces Esos También Los Reemplazamos Y Esos Serían Estos Estos La Matrícula Ahora Aquí No se Se Alcanza A ver En La Cámara Pero Su Matrícula Es El W W G Es Un Diodo Sener W G De Once Voltios Sener Vale Y Este Entonces Ahorita Vamos A Aquí Está El Diodito Que Le Vamos A Poner Es Un Sener De Doce Voltios Un Un Foco De Diodito De Doce Voltios Y Vamos Estos Rectificadores Estos Rectificadores De Alta Velocidad Y Continuamos Con El Video Ok Amigos Aquí Ya Terminamos De Cambiar Todas Las Piezas Que Estaban Dañadas Un Vistazo Por Acá Atrás Falta Limpiar La Tarjeta Con Alcohol Este Circuito Integrado Vamos Poner Tantita Luz De Relleno Ahora Ahí se Ve Ahora Si Se Ve Nuestro Integrado Un IR 21 53 Son Los Componentes Que Le Faltaban Vamos A Proceder A Hacer Pruebas Entonces Para Esto Ya Limpiamos Bien La Placa Vamos A Limpiar La Tarjeta Y Vamos A Echarle Pasta Nueva Pasta Térmica Grasa Disipadora De Calor Porque La Que Traía Ya Estaba Bien Seca Entonces Ya Con Esto Para Que Transfiera Bien El Calor Y Continuamos Con La Reparación Ok Amigos Aquí Está El Amplificador Listo Ya Está Montado Ya Pusimos Pasta Térmica Nueva Después De Que La Limpiamos Le Echamos Pasta Térmica Montamos Todos Ya Todos Los Tornillos Conectamos Todos Sus Arneces Y Le Pusimos Por Último Su Portafusibles Contra Respectivo Fusible De 5 Amperes Dice Que Hacia los 120 Voltios Lleva Un fusible De 5 Amperes Lento De Aquí Tenemos Nuestro Amplificador Vamos a Proceder A Montarlo En El Bafle Y Hacer Pruebas Ok Amigos Pues Miren Aquí Tenemos Nuestro Bafle Armado Ya Está Cerrado Entonces Vamos A Proceder A Hacer La Prueba De Audio Vamos A Encender Nuestro Bafle Vamos A ver Ahí Que Enciende Enciende Nuestra Bocina Aquí Ya Conectamos La Línea Y Vamos A Darle Vamos A Meterle Poner Un Una Rolita Sin Copyright Aquí Está Sonando Ya Nuestro Bafle Vamos A subirle Un Poquito De Volumen Vemos Que Tiene Buena Potencia Nuestro Bafle Vamos A darle Un Poquito Más De Volumen A ver Que Tanto Aguanta Cumbia V Mick Y bueno, hasta aquí la reparación de esta bocina a Presonus. espero que este video les guste espero que les sirva mucho este video que les agrade espero que se suscriban me dejen su like igual pueden mandar mensaje para reparaciones por whatsapp ahí les agrego mi número de teléfono y les contesto la brevedad nos vemos en un próximo video gracias